Corre, galopas sin control, aquel a quien llama el amor Y sigue, saltando más y más, con volatilas, se vuelve a levantar Mágica lección, que es imposible de olvidar, igual viene, igual viene Que se va, dime, quien sabe cuando llega el amor, quien sabe que camino eligió Si se lo lleva el tiempo, o es solo un cuento, dime, quien sabe cuando llega el amor Si llega solitario, o con repuesto, si viene herido y busca un peso Oh, oh Si el jarabe acabó con el caballo Esto puede acabar con cualquier otro animal Me voy a liberar para siempre Mamá, ya no vas a existir Alejandra Amelia Ya te he dicho que no entres a mi reclamar sin llamar Discúlpame Mamá, ¿qué quieres? Me duele mucho la cabeza Te llamo Andrés ¿A mí? ¿Para qué? No lo sé Dile que no puedo atenderlo ahora Que voy a salir No dices que te duele mucho la cabeza Bueno, ve a darle mi recado a Andrés y déjame en paz Es que no entiendo Andrés no tenía por qué mentir Pues no sé sus motivos, pero algo sí puedo asegurarte Andrés no estuvo con nosotros entre ti Es que no puede ser Escucha Isabel Si Andrés hubiera estado con Alejandra ¿Crees que ella se hubiera callado? Me lo habría contado Lo siento por ti Sé lo que estás sufriendo, pero... Ni modo Hay hombres así ¿Y Luis Felipe? Se burló de ti y de Alejandra Ay, Miguel Deberás ser esterco como una mula ¿Es mula? Sí Bueno, la verdad es que... Sí Sí, sí Yo conocí a Carlos en Los Ángeles Eso es ¿Te ves? No te equivocaste, Carmela Claro que no Entonces, ¿por qué me dices esterco? ¿Y por qué te asustaste cuando lo viste, Elena? No, yo no me... Oye, oye, oye ¿Qué acaso no fue uno de tus esposos? No, fíjate que no Ah, no Ese hombre lo que pasa es que... Vendía seguros en Los Ángeles ¿Y tú le compraste uno? Ay, por favor Oye No No habrás... No habrás matado a uno de tus exmaridos No, no, Miguel, ¿eh? Yo no he matado nunca a nadie Y además no me gustan ese tipo de bromas Para que veas Oye, pero no sé por qué faltarme al respeto aquí en mi casa Una cosa es que seamos amigos ¿Por qué me dices que hace tantos años? Pero si él no sabe buenas cosas ¿De veras? Yo no sé No, no, no Por favor, por favor Perdónenme Miguel, perdóname, estaba yo Estoy rete nerviosa Yo diría que excitada más que nerviosa por la presencia de ese hombre Es que no puedo aguantarme Solamente de verlo Me saca de mis casillas Tú no sabes qué hombre tan insoportable es Sí, ya veo que te saca de... Sí, me saca de mis casillas Bueno, Carmelita, no te enojes De veras es que... ¿Cómo no me va a enojar? Estás muy enojada Sí, yo es el culpa tengo de que... Te ponga nerviosa ese hombre Pues es que me pone muy nerviosa, Carmela Ya, ya, ya Bueno, Miguel, por favor, discúlpeme Adiós, Elena Sí, es que ese señor me... Sí, ya, ya, tú también Llántale, vamos Yo te llamo, Carmela Sí, tú te llamo Ayúdala que te enojes, caramba Al fin podemos estar solos No dudes que los muchachos aparezcan aquí en cualquier momento Bueno, ¿y qué importa? De todas maneras, ninguno de ellos puede prohibirme que te quiera Los muchachos son muy buena onda Y yo los quiero mucho ¿Más que a mí? No Yo no puedo querer a nadie más que a ti Ya cálmate, suave No sé para qué quisiste que viniéramos aquí Bueno, ¿pero qué les pasa a ustedes esta noche, eh? Ya lo tengo pensado bien, bien ¿Qué? ¿Qué te traes? Hay que aconsejarle a Ranas que se largue otra vez ¿Pero por qué? Si Montero ni se las huele, ¿dónde puede estar el Ranas? Montero sabe dónde está el Greñas Montero sabe dónde está el Tlacoyo ¿Y si los encuentra? Ay, suave No seas collón Orizaba es muy grande No, pero ya parece que Montero lo va a ir a buscar hasta allá Oh, el Greñas a Tijuana, eh Ya, ya, ya Tranquilízate, cuate Tranquilízate No pasa nada A ver, a ver la música El huevo de la cuca Venga, cállate, hombre Qué guapa estás Gracias, mamá ¿Y se puede saber a dónde vas? No lo sé Entonces, ¿para qué tanto arreglo? Porque voy a salir con Rodrigo Pero cómo dejaste salir a Alejandra, Amelia, si no se sentía bien Bueno, pero ya sabes cómo es ¿Y no dijo dónde iba? Esa muchacha no está bien No, pues eso lo sé desde hace tiempo Pero no por el embarazo Sino por la envidia Por el odio que le tiene a todos en esta casa Mamá Mamá Fui a la oficina de mi papá Estuve platicando mucho con él ¿De qué? De ti Lo siento, mamá Mi papá no te perdona No puedo entenderla, Amelia ¿Por qué me habrá mentido Andrés? ¿O Paulina? No, no Paulina parecía muy sincera Estoy segura que si Andrés llegó a estar en Tepic Ella no lo vio Ay, todo esto es muy extraño, eh Pero lo único que yo estoy segura Es de que Alejandra no está esperando ningún hijo ¿Isabel estuvo aquí? ¿Ah, sí? ¿Qué quería? ¿Quieres algo de tomar? No, gracias Ale, tu prima cree que Andrés estuvo en Nayarit con nosotras Ya estuvo, Paulina ¿Andrés estuvo en Nayarit? ¿Sabes? Me cae que en cuanto salga de la escuela me caso contigo ¿Y quién nos va a mantener? A ti tus papás y a mí los míos No, Julia, yo no soy de esos Ya estamos pensando en casarnos y ni siquiera tenemos trabajo Tienes razón Tienes razón Pero, ¿lo sabes? Hay chavos que sí lo hacen Se casan sin tener ninguna responsabilidad Y, pues claro, se van a vivir a casa de los jefes de él o de ella Yo no quiero eso, Fito Yo quiero que, cuando me case Tener mi hogar Y ayudarte a ti Aunque tenga que trabajar No me importa Te quiero Yo también Te quiero mucho Pero, no hay que hablar de matrimonio, ¿estamos? Estamos ¿Quién es? Bueno ¿Por qué no me lo dijiste, Alejandra? ¿No? Gemela no tiene importancia Sí la tiene Le mentí a Isabel Le aseguré que a Andrés no había estado allá Bueno, ¿tú no lo viste? ¿Y tú sí? ¿Tú lo viste? ¿Quién pasó contigo la noche, Alejandra? ¿Luz Felipe o Andrés? Mi papá es bueno No sé, hijo No se merece todo esto que está pasando ¿Por qué me dijiste la verdad? Perdón, mamá Tú estás muy joven para comprender muchas cosas Quienes que ayudarlos, mamá No se comen, no se comen, mamá Ya lo haces, hijito El hecho de que hayas regresado a esta casa A nosotros nos ayuda Los quiero mucho, mamá Nosotros a ti, Lalo Nunca lo vives, hijito Tengo que averiguar por qué me mintió Andrés Ay, no lo hagas, Isabel ¿Y si fuera a verlo a su departamento? No, hija ¿Tu mamá no te va a dejar salir y menos hasta ahora? ¿Dónde está Rey? En la cocina Dile que saque el coche Ni Andrés ni Alejandra van a burlarse más de mí Eso se acabó, Amelia Pésame, Alejandra No te quedes callada ¿Con quién pasaste la noche? ¿Con Luis Felipe o con Andrés? ¿Con Luis? Tía Paulina Sí la tiene Me has metido en todos tus líos Yo no aguanto más Me doy cuenta que mientes y mientes Yo soy tu amiga, te he brindado mi apoyo y mi cariño Entonces ¿Por qué no me dices a mí la verdad? ¿Por qué me obligas a mentirle a Isabel constantemente? Paulina Después de esta noche No habrán más mentiras Te lo juro Esta noche voy a quedar libre Me voy a deshacer de la persona que más odio ¿Qué vas a hacer, Alejandra? Nada ¿Nada? Nada ¿Por qué tan callado, Luis Felipe? No me siento bien ¿Eh? Que no me siento bien Ah Yo estoy igual Y Felipe Y Pablo No se divierte, ¿eh? Poquito Mira quién llegó Tu hermana Tu hermana así es feliz, ¿no? Así parece Por mí puede hacer lo que quiera Puede andar como quiera Yo ya tengo bastantes problemas Pero de una cosa sí pueden estar seguros No me voy a casar ni con Alejandra No, nadie Me gusta, tu hermano y su compañera Siento lástima, por favor ¿Sí? ¿Por qué? Porque él me quiere Me voy a haber hecho caso a él y no a ti ¿Qué más? Estoy muy asustada ¿Por qué, hijita? Pues, ¿por qué? Porque el rano se anda buscando al Beto Eh, lo sé Y está muy enojado, es capaz de matarlo Beto, es mejor acabar con todo esto de una vez ¿Pero cómo, abuela? ¿Pero crees que podemos vivir así, llenos de miedo? ¿Qué puedo hacer? No te queda otra, hijo Vamos a ver a Montero Dile la verdad No hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y limpia Pensé que no ibas a venir, como siempre estás, mintiendo ¿Qué me pasa? Desde luego Gracias, no pude venir antes Sí, date No voy a estar mucho tiempo El suficiente como para Explicarte que me dejes sentar Déjame ser feliz, Andrés No, Alejandra, eso no Mientras yo viva, tú no podrás ser feliz Ni con Luis Felipe, ni con ningún otro Tú lo has dicho ¿Deseas tomar algo? Ay, sí, por favor, tengo una sed Tú lo has dicho mientras tú vivas Perdón Leche como tú, ¿no? Leche, muy bien Sí, se me antojó la leche No Contrate a una agencia para que nos busque un departamento ¿Lo has pensado bien, mamá? Sí Sí, ahí es lo mejor Mi papá ya no quiere a mi mamá No digas eso, Lalo Yo estoy segura que don Rafael te sigue queriendo, Rosalía Pero no me perdona Tal vez yo sea la razón Mientras Rafael me vea, vendrá a su mente el recuerdo de Alonso No, hija, no Mamá Me voy a pasar unos días con Alonso Tengo que olvidarme de tu hermana No te culpo Ángela ha perdido la cabeza Está enamorado Y si se casa con Rodrigo Hablo Mañana voy a pedir mi traslado ¿Estás loco? ¿Dónde vas a ir? No sé, lejos No quiero ver a Isabel Y a Alejandra No quiero pensar más en Isabel De nada Me voy, Pablo Y cuanto antes, mejor No, Isabel, tú no puedes irte con ese hombre Es mi papá ¿Y está enfermo? No, Isabel, no lo hagas Piensa en tu mamá, en don Rafael Es la mejor amiga ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué todo se viene abajo de esta manera? Isabel Isabel, no vayas a ningún lado Mira, me habla primero con mi papá ¿Qué quiere? Y yo a él, Lalo Lo quiero mucho Pero Daría mi vida por ver a mi mamá feliz ¿Y desde cuándo te sientes mal? Parece que con todos los problemas No sé A veces Siento que me ahogo Que Que no puedo respirar Y me entró un dolor aquí en el pecho No he querido decir nada por Por no asustar a mis hijos ¿Por qué no vas a ver un médico? ¿Para qué, Rosa? Hay momentos Que no deseo ni vivir Mi pobre Rafael ¿Qué te parece, Nina? Rodrigo y yo vamos a casarnos ¿De veras? Sí, sí, nos casamos Ay, qué alegría me da Qué bueno Porque ya era hora que sentaras cabeza, mi hijo ¿Dónde vas a encontrar una muchacha como Angela? ¡Tan buena! Me da alegría Gracias, señora Aquí tienes ¿Por qué le dijiste a Isabel que estuviste en la... Porque es la verdad Pues sí, pero... Sí, sí, nada Le dije que estaba dispuesto a todo, ¿no? ¿Y yo también? Y me voy a casar con Luis Felipe ¿Quieras o no? Tú no lo vas a impedir ¿Sabes? Creo que tienes razón Lo mejor sería olvidarme de ti Dejarte hacer lo que quieras Pero no, Alejandra Tú ibas a matar a Isabel Nos has hecho mucho daño a todos Porque voy a dejarte tranquila ¿Y si me arrepintiera de todo? Si le dijera la verdad a mi tío ¿Te casarías conmigo? No, Alejandra Ya no A mí no me vas a atar con el cuento del hijo No existe ya Tú lo perdiste el día del accidente ¿Y por qué estás tan seguro? Primero porque Paulina no tiene por qué mentirme Y después porque no quieres ir al médico Está bien, Andrés Tú ganas Llévame a un médico Pero tú No Luis Felipe ¿Llevas un vaso de agua, por favor? Me pediste leche ¿No lo has tomado? Sí, pero Para limpiar un poco El sistema Como quieras Con hielos, ¿no? No tengo, ¿eh? No tengo Bien Bueno, ya te has cambiado Y puesto que me visitas Bien que podríamos brindar con leche ¿Por quién? Por tu hijo Por nuestro hijo ¿Qué esperas? ¿Tú querías brindar? ¿Qué pasa Andrés? ¿No vas a beber? Sí, solo que vamos a cambiar de vaso ¿Por qué? Y de ti se puede esperar todo ¿Recuerdas en la disco de The Kick? Ah ¿Quién sabe lo que le pusiste en la bebida de Felipe? ¿Estás aburrida? No Pero si quieres que nos vayamos ¿Qué? Eh, Mencero Quiero que me acompañes en la casa de mi madre Se me acuerda por favor No voy a aguantar más insultos Espera Alejandra, no querías brindar Hagámoslo No, vamos ¿Qué? Brindemos Brindemos Bueno, tú te haces tonto ¿Por qué? Vamos ¿Y por qué vamos a brindar? Por nuestro hijo Por tu hijo Por nuestro hijo Me encanta verte dudar No dudo, es que A ver, cambiamos ¿Sí? ¿Sí? No crean en el vestido Aquí está ¿Quieres que te prepare algo, Rosalía? No, no, no Acuérdate si quieres Yo no me voy a huemer de aquí Hasta que regrese Isabel Ay, pero no te preocupes Rey está con ella Sí, pero yo debía acompañarla a casa de Andrés ¿Pero para qué? Isabel ya no es una niña Ella sabe dónde quiere llegar Andrés va a tener que decir la verdad ¿Qué te pasa, Alejandra? ¿Tienes miedo? Ay, eres el ser más despreciable que he conocido ¿En qué estás pensando ahora? ¿Qué nueva maldad tienes en la cabeza? Ninguna Pensaba en ti ¿Puedo saber qué? Andrés ¿Qué puedo hacer para deshacerme de ti? Nada Una vez te dije que tú y yo estaríamos juntos Y lo estaremos, Alejandra Unidos en las buenas y en las malas Hasta el final Hasta el final Vamos, brindemos por eso también Por Alejandra y por Andrés Brinda conmigo, mi amor No te asustes No espero a nadie conocido ¿Ves? Ahora no podrás saber Qué pensaba hacerte Puede que lo mismo que a Luis Felipe En la discoteca de Nayarit Buenas noches, Andrés Buenas noches No esperaba encontrarte aquí, Alejandra No te preocupes, ya me he ido No, no, no Tú te quedas ¿Qué quieres ahora? Ya que están aquí los dos Voy a tener la oportunidad de saber quién dice la verdad Siéntense Andrés Alejandra me negó que tú fuiste a Pepica Según ella, tú nunca estuviste allá ¿Qué le pasará, Rafael? No ha venido No, ni ha llamado tampoco Lo extrañas, ¿verdad? Sí, sí, Amelia Nunca podré olvidarlo Porque es el padre de mi hijo y de Isabel Para mí siempre será su padre Pero no es porque lo amo, Amelia Lo amo Rafael Rafael, ¿qué tienes? No te preocupes, no es nada Un ligero malestar Me duele un poco el pecho Debe ser el cansancio, Rosa Todo lo que he pasado en estos días El vivir sin poder desahogar ¿Quieres que vayamos a ver un médico? No No, no Déjame descansar otro rato Ya se me está pasando Gracias, Rosa Gracias ¿Te sientes mejor? Sí Me da pena los zapatos Por ahí Adiós Gracias No te comprendo, Andrés ¿Qué le dijiste a Isabel? ¿Dijiste a Pepi? Yo nunca te vi Y vas a ver ¿Por qué no me saludaste? Isabel, ¿acaso no le preguntaste a Paulina? Sí ¿Y qué te contestó? Que Andrés no estuvo allá Entonces ¿A qué viniste? Caramba, Andrés Nunca pensé que me odiaras tanto Y tú, prima, siempre pensando lo peor de mí Si lo hace Isabel tiene razón De ti se puede esperar lo peor Isabel, no tengo por qué mentir Puede que a Paulina no me haya visto Que a Alejandra le haya ocultado la verdad Pero Alejandra Pasó casi toda la noche mi habitación ¡Pensira! ¡Eso no tiene perdón, Andrés! Isabel, tengo la factura del hotel El comprobante del boleto del avión Espera un momento ¡Eso no tiene perdón, Andrés! Buenas noches, Rosa Pase, doña Refugio Isabel, te manda el recibo de tu renta Me dijo que yo pasara ¿Tienes... ¿Tienes visita? Sí Es... Es... Es Rafael Es que no, no se siente bien ¿Está enfermo? No Espero que no Que... Que solo esté cansado Bueno Entonces te dejo para que Sigas atendiéndolo ¿No? ¿No? Hasta mañana Buenas noches, doña Refugio ¿No le diste traerme, Rodrigo? ¿Por qué no? Mi mamá no se opone que nos casemos Me gustaría que se hicieran amigas Que te conozca más Estoy seguro que ya va a cambiar Ya ves, ya mi mamá te pido que regresaras a la clínica ¿No? Ah, pues... Ah, pues... Ah, ya estás aquí Me lo juro, Isidro Está con Rosa Bueno, mujer, eso no quiere decir nada Pero si está enfermo Debería de estar en su casa Con su esposa Con sus hijos Refugio, si yo me sintiera enfermo Y pidiera ayuda a Rosa Pues solamente que yo también me estuviera muriendo De lo contrario Iba y te sacaba de ese departamento Por los pelos Ay, no me digas ahora que vas a pensar mal de Rosa No, pero tampoco me parece bien Que ese hombre esté durmiendo En el departamento de Rosa Teniendo su casa ahí, ahí enfrente Eso es ¿A dónde vas, Beto? Afuera, abuela No te apartes mucho del edificio, ¿eh? Ya, deje de preocuparse Yo sé defenderme solo Espero que esto te convenza De que no te estoy engañando ¿Qué tienes que decir, Alejandra? Bueno, está bien Sí, Andrés estuvo en el área ¡Dime! ¡Ah, qué bueno que se fue tu hermana, eh! Bueno, con eso de que tú no sales de una Para meterte en otra Ya, deja de criticarme Lo que quiero es que pienses bien las cosas Para que actúes con sensatez ¿A qué le llamas sensatez? ¿A que de todas maneras me tengo que casar con Alejandra? No, no, no Bien, sabes que yo me opongo a eso No voy a negarte que en un principio Alejandra me convenció Y como tú no te acordabas de nada Y sigo sin acordarme de nada Felipe, si hubiera tomado algo Pero ni siquiera tomaste Además te quedaría en estragos Claro, ahí ves que hay lagunas mentales Como si sufres tú Porque eres muy bruto No, mira Lo extraño es que no te acuerdes de nada Es que la verdad, Pablo Yo no entiendo qué pasó Vas a creer que estoy loco Pero he llegado a pensar ¿Cómo sé? Que alguien te puso algo en la bebida Si has decidido regresar a la clínica ¿Cuándo puedes empezar? Cuando usted lo disponga Es la dueña, ¿no? ¿Por qué no descansas? Me dijo tu mamá que habías encontrado trabajo En otro lugar Sí, señora Pero me siento mejor estando cerca de Rodrigo Entonces está de nada desde trabajar Al menos por un tiempo Yo creo que tú estabas Rodrigo Tú mismo aseguraste que Ángela Hacía falta en la clínica No te preocupes Un embarazo no me trae de trabajar Y tú me necesitas No Mi hijo no necesita de nadie Yo sé cuidarlo Bueno Deseo acostumbrarme a estar a su lado Cuando nos casemos Vendrán a vivir aquí, por supuesto No, señora Sí Porque vamos a molestarla Rodrigo tiene su departamento Ah, sí El departamento que piensa dejar en estos días No, mamá, no Ya me arrepentí Voy a conservarlo A Ángela le gusta Rodrigo Con placer a tu madre Total Nosotros podemos conseguir otro Espero no se oponga, señora Yo sé que usted está acostumbrada A tener a Rodrigo a su lado A protegerlo Pero él prefiere estar conmigo ¿No es así, Rodrigo? Sí Contesta, Alejandra ¿Por qué lo negaste? Porque quiere seguir culpando a Luis Feliz Eso no es verdad Entonces, Alejandra, quiero la verdad No voy a soportar que me sigas engañando Yo ya me cansé de seguir el juego, Alejandra ¡Andrés! Tú deberías estar muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene la verdad, Alejandra Isabel, Luis Felipe se desmayó en la calle Sí, sí, eso ya me lo dijiste Quiero oírlo de ti, niña Y por lo que más quieras Si es que quieres a alguien Te prometo que yo buscaré la manera De que mi papá no se entere de todo esto Va a ser difícil, Isabel Yo estoy dispuesto a confesar de todo a don Rafa ¿Y qué piensas decirle? Que pase la noche contigo, Inan Yarit Y que me moría de asco Que me obligaste ¡Ay, qué odio! ¿Cómo te aprovechaste de mí? No vas a seguir trabajando para mí, tío De eso me voy a encargar Yo vas a lograrlo, Alejandra De la misma manera que querías Que Luis Felipe se casara contigo Obligándolo Mintiéndole Haciéndole creer que mi hijo era suyo ¿Por qué dices eso? Pues ven Una idea que me vino a la cabeza Sucede en casos No, no creo que Alejandra sea capaz de algo semejante Además ¿Por qué iba a querer ponerme algo en el refreno? Para que perdieras el sentido Eso fue lo que te pasó, ¿no? Sí, pero Yo estaba muy bien Me paré al baño Y ella se quedó en la mesa Sí Sí, cuando regresé Fue cuando empecé a sentirme mal Que sí puede ser, ¿no? Re, 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 cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Cuéntame ¿Estás pensando en Lalo? ¿Qué te importa? Hubieras ganado mucho siendo mi chava ¡Vete al diablo! ¡No me hables! Mira, te juro que por ti hubieras sido capaz de... De ir a la luna De montar un caballo salvaje Fíjate, hubieras sido capaz hasta de trabajar Tú no trabajas ni por tu abuela Mira, mira, si me sigues molestando Ahorita mismo voy y se lo cuento a mi abuelo, ¿eh? Vaya, vaya, ruco ¡Venga, amenazarme a mí! ¿Eso me pasa? Porque mi abuela está ciega Fíjate nomás Fijarse en un bejuco como tu abuelo Óyeme, óyeme Debes estar feliz Tu abuela nunca va a encontrar un hombre como mi abuelo Así me gustas, mira Retozona, reclamadora ¡Ay! Te ves regonita Déjame Lo único que le pido a Dios Es que te agarre la policía y te encierre para toda la vida Por lo que le hiciste a mi abuelo ¡Ay! Ya capto, ya capto Capé, señores Ya fue el bejuco de chismoso ¿Qué me bejuco? Yo no sé cómo mi abuelo te perdonó Pero mira, por mí Te puedes morir Ahorita, así, ya En este momento me encantaría que te murieras Y pisarte Pues no se te va a hacer, cuídate Reinalda Gualdini de los pobres Me dio gusto visitarla, ¿no? Bueno Mejor María Luisa, ¿no le parece? Gracias Vamos, Ángela Rodrigo Rodrigo No regreses tarde No se preocupe, señora Solo me va a llevar a casa ¿Me das un beso, hijo? Sí, mamá Gracias Hasta mañana No me esperes Hijo, hijo No vayas a llegar muy tarde Me das un besito ¿Qué le digas en la noche Me das un besito? Ya sabes que me quedo Ángela Temprano mañana en la clínica, ¿eh? Ahí estaré, María Luisa Buenas noches Buenas noches Hijo, no te tardes Yo te voy a estar esperando Descarada No sé ni cómo pude soportarla Espero que no será por mucho tiempo Rosy Rosy, tráeme algo para el estómago, verdaderamente A la cena me cayó mal Rosy Todo esto es muy desagradable Yo me voy No, de aquí no sales hasta que me confieses toda la verdad ¿Qué más quieres saber? Todo, Alejandrita Todo ¿Es cierto que le pusiste una pastilla en el refresco a Luis Felipe? ¿Pero cómo crees eso? ¿Cómo? Lo hiciste, Alejandrita Yo te vi Es la primera noche que llegas temprano, Julia Es que los muchachos no aparecieron frente a... Sí ¿Te veniste sola, Confita? ¿Qué tienes, Susana? El muchacho se ve de ley Gracias, don Mariano Nada de don Dime, Mariano, secas, hijo ¿Deseas tomar algo? No ¿Un cafecito? No, señora, gracias ¿Un agua con frutas? No, no, muy amable ¿Un vasito de leche? No, muy amable ¿Qué pasas? No, ya, ya, ya Es tarde Ven acá, pero si te ves temprano Siéntate, estás en tu casa, muchacho Gracias Vente para acá Siéntate, hombre Sí Porque ya Dime la cosa, muchacho ¿Qué intención estás conmigo? Está bien, está bien Luis Felipe se desmayó en la arena Y yo lo llevé a su habitación Con dos jóvenes Y luego apareciste tú, ¿de acuerdo? No, no, no Aún mientes Tú nunca acompañaste a Luis Felipe a su habitación Isabel Este me obligó a ir a su habitación ¿Estás conforme? No No, necesito saber por qué le hiciste creer a Luis Felipe Que había estado contigo ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo Quería apartarlo de ti No podía soportar que él te amara ¿Entras y continúas con eso? Te juro que soy capaz ¿De matarme? No, Alejandra Yo no entreno en el hípico Yo no monto a caballo A mí no puedes provocarme un accidente como Isabel Isabel Fue Alejandra quien cortó el cincho al albardón del caballo Ella provocó tu caída Tu accidente Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo O es solo un cuento Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario O con repuesto Si viene herido Y busca un beso Llega Llega Directo al corazón Sin una tarjeta De presentación Y lleva Las riendas del dolor Es fiel aliado De la imaginación Mágica lección Que es imposible de olvidar Igual viene Igual viene Que se va Dime ¿Quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo O es solo un cuento ¿Quién sabe cuándo llega el amor?